Un podcast de Cooperativa. Indignación por los extensos cortes de luz, Boric fustiga a las distribuidoras eléctricas. Se anuncian sanciones, demandas colectivas y recursos de protección. Más de 700 colegios sin energía y sin clases hoy, cuando vuelve a llover en la zona central. Se supone que con viento normal a moderado. Un dato. La multa a Enel por la demora en la reposición durante el mes de mayo pasado llegó a 4.000 millones de pesos. Control policial terminó con dos delincuentes abatidos en San Bernardo. Intentaron atropellar a carabineros allí. Investigan ataque a hombre en situación de calle quemado anoche en el barrio Yungay. Grupo anarquista reivindica atentado que destruyó ocho camiones en la cementera El Melón, en San Antonio. ¿Será posible una salida diplomática repetir eventualmente la elección? La crisis de Venezuela marca la visita de Lula a la moneda. Maduro acusó a Santiago de promover un golpe de Estado ciberfascista. Más del mundo. Lunes negro en las bolsas por temor a una eventual recesión en los Estados Unidos. Bajo el cobre, sube el dólar. Hezbollah ataca el norte de Israel. Y en el deporte, Chile celebra el oro de Croeto. Y Yasmania Costa se mete en las semifinales de la lucha grecorromana. Más ratito juegan los Grimalds. Aránguiz, el príncipe, ya firmó. En la U. Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Estaba revisando la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Todavía 184.000 clientes sin energía eléctrica se registran aquí en la región metropolitana. Y eso que hay algunos alcaldes que están poniendo en duda esas cifras. Dicen que puede ser mucho más. Hay gente que ha pasado 72, más de 80 horas sin energía eléctrica. Y en las calles todavía hay vestigios del viento del otro día. Postes caídos, árboles caídos. Y claro, sobre el tendido eléctrico. Las personas ven afectada su rutina, su cotidianeidad. Gonzalo Aguirre. Y una primera mirada de esta crisis. Buenas tardes. Madrugada del viernes que los fuertes vientos causaron estragos en distintos puntos de la capital. Y tres días y medio después la preocupación es aún mayor para los vecinos de distintas comunas, de distintos barrios que siguen sin recuperar el suministro eléctrico en sus casas, en sus departamentos, también en sus negocios. Árboles que se desplomaron, lo decías, y que botaron cables y postes es el peligroso escenario que se repite en distintos puntos. También con otros ahí amenazando que pueda volver a ocurrir una situación parecida. Por ejemplo, en calle Palena, con Tobalaba, en la Florida, donde vive Maritza. Y también en la sinfonía con Jorge Alessandri, en Maipú, donde trabaja Miguel. Desde el viernes en la madrugada, hasta ahora, que es una locura. Dijeron hasta el jueves, pero no sé. Y si llueve, se suspende todo. Lleva a llorar. Así que, no sé, muy, muy trágica la cosa. Porque el refrigerador, toda la comida afuera, todo eso implica el corte de energía. Y nadie da una explicación, se echan la culpa unos con otros. Imagínense cómo estamos. Acá, y tenemos que esperar que llegue la mercadería. Solamente va a trabajar en el día. ¿Hasta cuándo se puede soportar esto? No se sabe. Y explicaciones, ni nada de nadie. ¿Usted aquí es carnicería? Sí, es carnicería. ¿Trabajamos nosotros? ¿Producto justito? Justito para el momento. De hecho, no ha llegado. Por eso que no hemos visto. Tenemos generador. Ya, la solidaridad entre vecinos y familiares ha sido la alternativa para muchas personas que se han podido cargar sus teléfonos, sus linternas, o incluso alojar, pasar la noche a la espera de la reposición. Pero ya con el inicio de esta semana se suman más dificultades con la vuelta a las salas de clases, a los trabajos en las oficinas. Y en muchos casos también ha fallado el servicio de internet, lo que impacta, dificulta a quienes cumplen funciones de manera remota. En otro punto de la ciudad, en San Miguel, séptima avenida, conversamos con un vecino que tuvo que comprar un generador para asistir a su esposa, que es discapacitada. Eso le permite también compartir extensiones de energía en su condominio, donde piensan incluso en iniciar demandas colectivas, para que la empresa que corresponde responda por la tardanza en volver con el servicio. Algo que, dicen, no pasó ni siquiera con el terremoto 8.8 del año 2010. La madrugada del viernes, sí, a las 1.20 de la mañana, se cayó un árbol ahí en la sexta con la segunda, dejó la cagada en todo este sector. Y hay departamentos, ahí son hartas familias. Estoy, mira, calculamos casi dos mil y tantas personas, en todo, en todo el cuadrante. Y aquí, mira, edificio, edificio, edificio. La municipalidad llegó ayer recién a cortar el área. Y ahora está en esta joven y ya llegó en él y dicen que hoy día, con suerte, a última hora tenemos energía. Sin luz y se empezó a perder todo lo del refrigerador, todo. Molesto. Muy molesto porque no nos esperábamos. El 27F, pues, 27F en dos días teníamos luz. Hubieran venido antes a arreglar esto. Se demoraron mucho. Mucho, y llamando y todo en él, pues. Y de San Miguel a Peñalolén, en la avenida Antupirén, donde nos encontramos ahora, va bajando la temperatura, además, y los vecinos han salido a manifestarse, incluso con fogatas en plena calle, por la lenta reacción. Hasta cuatro postes que cayeron, otros que quedaron inclinados y que tienen asientos de familias sin luz, sin agua caliente, sin saber cuándo volverán los servicios. Hoy día recién están comenzando los trabajos. No han tenido viernes, sábado, domingo. Bueno, y hoy día ya mediodía prácticamente sin luz. Y la verdad que acá, igual, en nuestro condominio acá somos dependientes 100% de la luz, porque tenemos personas que son liciadas, que están dependientes de la luz, que usan oxígeno. También nosotros, en general, todos los condominios no funcionan con luz. Por ejemplo, las bombas van a ingresar el agua, van a darle la potencia. Aquí todos los vecinos, todos están perdiendo lo que compraron, palme, la carne, todo se echa a perder, porque no hay energía. Creo que, según dicen, que para el miércoles ya va a haber una posibilidad que llegue energía. Esperando que sea la verdad, porque muchas veces dicen esto y no se cumple. Aplicaciones que se repiten en sectores de comunas como Macú, Las Condes, Colinas, por nombrar algunas, con la amenaza inminente, además de nuevas lluvias que interrumpan los actuales trabajos y que esto retrase aún más el anhelado momento en que vuelva la luz. La situación bien delicada, hay mucha gente que se ha tenido que ir a casas de familiares, conseguiéndose un generador por aquí, por allá, arrendando en algunos casos, cargando los celulares, que son una cuestión diaria, claves para trabajar incluso en algunas profesiones donde se pueda, en edificios públicos, en los centros comerciales, y claro, hay lugares, como decía el caballero, ahí donde se corta la luz y también se corta el agua, todo funciona con electricidad, bueno, quiere decir de la calefacción, ahora que baja la temperatura, decías tú, Gonzalo, y vuelve la lluvia. Lo seguimos contigo, muchas gracias. Chao, buenas tardes. Responsabilidad compartida seguramente, pero claro, además de lo de los municipios, los privados, muchas veces, ojo con los árboles que se cayeron, las ramas por aquí, por allá, la superintendencia, porque quién fiscaliza todas estas cuestiones, pero las empresas, claro, da la impresión de que nos han dado el ancho en materia de información, de servicio al cliente además, y por supuesto, de los tiempos de reposición. Hay algunos alcaldes que llegaron hasta la SEC hoy día, se ha presentado un reclamo, se están evaluando demandas colectivas, incluso desde el Congreso se anticipan recursos de protección. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Si hasta cuatro días sin electricidad llevan ya cientos de miles de clientes en la región metropolitana debido a los cortes del suministro a raíz del sistema frontal de la semana pasada. En conversación con Cooperativa, temprano, el ministro de Energía, Diego Pardot, se refirió a esta afectación causada principalmente por la caída de árboles en el cableado público y también postes de electricidad que señaló es responsabilidad de las empresas mantener. Desde hoy, un equipo de la superintendencia de electricidad y combustible va a estar haciendo una auditoría in situ en la empresa en él. ¿Cómo evitamos que esto se produzca en adelante? Porque si no, va a volver el viento y se van a volver a caer los árboles. Sí, efectivamente. Y en este caso, obviamente hay situaciones donde árboles más grandes que están más lejos del termino eléctrico producto del viento, digamos, terminan impactando el termino eléctrico. Pero en muchos casos es, digamos, vegetación que está debajo de la misma línea y eso es responsabilidad de la empresa. Actualmente hay más de 180 mil clientes sin luz en la región metropolitana, situación que ha indignado a las autoridades y por eso 39 alcaldes de la región acudieron hasta la superintendencia de electricidad y combustibles para presentar un reclamo conjunto y también sus cuestionamientos con respecto al número total de afectados reales porque cuestionan la cifra entregada por Enel y por la subsecretaría de super, super, perdón, por la SEC. Luego de esto, la superintendenta Marta Cabeza se trasladó hasta las oficinas centrales de Enel Distribución para liderar una auditoría por los incumplimientos de la empresa. Escuchemos la voz de la superintendencia al fin de esta reunión. La instrucción de la auditoría lo que tiene por propósito es dar cuenta que cuentan con la información en tiempo y en forma para entregar a sus clientes y a la autoridad. Esto es, cuántos clientes están sin suministro por comuna y cuál es el tiempo estimado de la recuperación. Como hemos constatado una falencia, hemos instruido esta auditoría. Nos dimos cuenta por los reclamos recibidos que no estaba disponible la información de manera certera. Adicionalmente, estamos incluyendo en la auditoría la respuesta a los clientes. Bueno, tenemos la voz de los alcaldes que estuvieron presentes en esta reunión en la superintendencia. Escuchemos a la presidenta de la Asociación de Municipales de Chile, alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, y a la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela. Información transparente y verídica respecto de las personas que están sin suministro. Nosotros tenemos serias dudas y más bien impugnamos la información pública que se da respecto de las familias que están sin suministro porque nosotros creemos que son muchas más. Obviamente, aplicar todas las sanciones, pero también verificar en terreno lo que las empresas están diciendo respecto de sus cuadrillas y las reparaciones que están haciendo. Poner urgencia en reponer el suministro eléctrico en la región metropolitana cuanto antes. Y para eso es muy importante aumentar la capacidad de despliegue de NEL, mejorar la comunicación y la transparencia que tiene NEL con los municipios y con la ciudadanía y poder exigir plazos concretos de reposición que sean fiscalizados en terreno. Le endozamos la responsabilidad al gobierno porque las municipalidades, digan lo que digan, no tenemos responsabilidad. Las superintendencias no se habían contactado con ellos para ver cuál era el plan de contingencia que estaban teniendo actualmente y eso a mí me llama mucho la atención. Una inoperancia completamente. Hay los cuestionamientos entonces de diversos alcaldes y alcaldesas a la información entregada por NEL y por la SEC como respuesta a esta auditoría que se llevó durante el mediodía. La empresa señaló que esperan tener menos de 100.000 clientes afectados durante el día de mañana para el día miércoles ya concluir con los últimos que puedan quedar pendientes. No es poco, a esta hora 184.000 clientes aquí en la capital y bueno, no se ve para cuándo. Gloria, muchas gracias. Buenas tardes. Mira, en la región de Higgins 22.000 clientes sin luz, o sea 100.000 personas más o menos. En Valparaíso 9.000 clientes sin luz, 8.500. En la Daucanía 53.000 clientes sin energía eléctrica, claro. Se mantienen ahí las protestas, barricadas, cortas de ruta, cacerolazos, la gente perdió la paciencia en algunos lugares. Igual que en el Bío Bío, ojo, donde además se repitieron las víctimas de la pasada inundación. Cristófer Espinosa, buenas tardes. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Súmeles 23.500 clientes en la región del Bío Bío sin energía eléctrica, en algunos casos ya muy críticos, con el quinto día sin luz. Una situación que para muchos se hace insostenible. Esto ha provocado, primero, protestas en las calles, principalmente en los cerros de Talcahuano y una auténtica avalancha de representantes de juntas de vecinos tocando la puerta de la oficina central de la Compañía General de Electricidad para iniciar por la vía formal el reclamo que busca compensaciones producto de las pérdidas que eventualmente tengan las personas que no cuenten con el suministro eléctrico. Uno de ellos es Eduard Estuardo, representa a cerca de 800 personas en la tranquila localidad de Menke, en Tomé. Escuchamos a él y también a la serenidad de energía, Daniela Espinosa, quien da cuenta de la situación actual. Buscamos que la empresa sea responsable de estos tan largos lapsos de sin energía y además indemnizaciones para nuestros clientes porque hubo pérdida de alimentos. Muchas personas de tercera edad no se pudieron administrar su insulina. Hasta un niño con una enfermedad muy complicada, dio su medicamento y el valor era más de 400.000 pesos. A esta hora, 23.500 clientes de la región del Bío Bío se encuentran sin electricidad. Esto representa que el 95,8% está con suministro eléctrico normal. Junto a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, nos mantenemos monitoreando el avance de la reposición del servicio. Los equipos técnicos están trabajando en la identificación y reposición de las fallas. La luz es un tema, el otro es la reiterativa condición de inundaciones que se dan principalmente en los vecinos que viven alrededor o al lado del río Andalien en Concepción. Muchos por tercera vez ya se han inundado y algunos salieron a protestar esta mañana con vistosas barricadas incendiarias que cortaron el camino principal entre Concepción y Cabrero. ¿Cuál es el problema aquí? Que por la mega sequía el río retrocedió. Sin embargo, en todo este periodo, 15 años, se ha construido zonas inundables. Ese es el análisis que hace la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Escuchemos a su director, Claudio Morales. En este sentido, Santa Rita es uno de los sectores que hemos detectado efectivamente que está habitado en zonas inundables, en donde las soluciones no son estructurales, más bien tiene que ver con levantar estudios de limitación de zonas inundables para poder ver la vulnerabilidad de sus territorios y las personas que viven ahí entender los riesgos que conlleva estar habitando sectores inundables. Así como también hemos estado levantando estudios similares en el río Pichilo, en Arauco, en el sector de Salto del Laja, Aguadarría y otros sectores de la región que tienen estas vulnerabilidades. Producto de las lluvias del año pasado, nosotros hicimos una limpieza del cauce para poder aumentar la caja de escurrimiento de este cauce. La gran cantidad de agua caída en los eventos, Rodrigo, provoca esta problemática que va a ser más común, dicen las autoridades, ya que no se ha aprendido que estamos en un periodo de cambio climático y construir por donde antes pasaba un río en algún momento iba a pasar lo que hoy día está ocurriendo. Gracias. Que esté muy bien. Calle de Santiago, información policial, muy grave lo del barrio Yungay, y también lo de San Bernardo, Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, claro. Precisamente en el sector de Las Acacias, sector industrial de la comuna de San Bernardo, donde como ya es habitual, se congregó durante esta mañana un grupo de personas que bebía alcohol en la vía pública, además exhibía armas de fuego con las que disparaban al aire. Esa es la denuncia que realizan trabajadores de este sector y con los antecedentes que personal de carabineros de patrullajes en Jambre concurre a fiscalizar a este grupo. Son aproximadamente unas 15 personas que se encontraron en este lugar, movilizadas en cuatro vehículos. Cuando llegó carabineros y al intentar huir, tratan de investir a este personal policial que dispara a estos autos. Son varios disparos los que efectúa el personal policial. Dos de estos desconocidos, producto de estos impactos, terminan falleciendo en el lugar, producto de la gravedad de las lesiones. Se investiga incluso si hubo disparos hacia carabineros, que afortunadamente no resultó con lesiones luego de este intento de atropello. Escuchamos la voz de un testigo. Es un trabajador de esta empresa cercana a este sitio del suceso. Estaban estacionados estos jóvenes que siempre periódicamente hacen show, problemas y todo. Y a las 9.07 le hice una encerrona a carabineros. Primera vez que pasa esto y damos la gracia, donde le hicieron la encerrona y los atraparon uno a uno. Le encerraron por Santa Rita y acá por la calle principal. Y le tiraron el auto encima. Las personas que estaban aquí, donde carabineros hace su conducto regular, los tira al suelo y uno de ellos le trató de atropellar a uno de los carabineros. Donde ahí se acercó la otra patrulla y atacaron a todos los carabineros directos. Otras 13 personas fueron conducidas a una unidad policial a la espera de determinar su situación penal y si su condición cambia a detenidos. Habló el general Juan Muñoz de Carabineros. Tenemos dos personas acá en el lugar, reitero, que están fallecidos, que eran parte de la gran cantidad de individuos que estaban efectuando desorden y dispararon en la vía pública. Tenemos al momento 13 personas tras la 14 comisaría en carácter de conducido. Estamos viendo, por cierto, en este momento las eventuales responsabilidades, acciones, y que lo están viendo nuestras unidades especializadas, que se constituyeron, por cierto, a requerimiento de la Fiscalía, con la finalidad de trabajar el sitio del suceso. Cambiamos de tema, nos vamos ahora al barrio Yungay, en donde una persona en situación de calle terminó con el 90% de su cuerpo quemado. Se investiga una riña previa que empezó en la Plaza del Roto Chileno y que luego se traslada a calle García Reyes con Catedral, donde pernoctaba esta víctima en un ruco. Ahí le habrían rociado líquido acelerante y prendido fuego, se presume, con quien había protagonizado en primera instancia esta pelea. Se encuentra en riesgo vital la víctima y también las posibilidades de sobrevida son muy escasas. Así lo indicó el fiscal Patricio Macaya de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. Una persona en situación de calle, indigente, que se encontraba aquí en un ruco, al parecer habría sido víctima de un homicidio frustrado, respecto al cual se solicitó la presencia de la brigada de homicidios para que realizara las diligencias de rigor y se pudiera establecer la eventual identidad del autor. La persona está en riesgo vital, con casi el 90% de su cuerpo quemado y las probabilidades de que sobrevida son escasas. Todavía no hay personas detenidas por este hecho. Esto se suma a un robo, una sucursal del Banco Estado. Durante este fin de semana en la comuna de Maipú, los delincuentes aprovecharon el corte de luz, que no había energía en la sucursal, hicieron un forado y se presume se llevaron más de 100 millones de pesos. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl Vamos a la moneda. Se habla de Venezuela bilateral entre Lula da Silva y el presidente Boric. Mariano Reyes, buenas tardes. Sí, hasta ahora ya estamos en la espera de que finalmente puedan entregar esta declaración conjunta, tanto el presidente Gabriel Boric como el presidente de Brasil, Lula da Silva. Han estado firmando una serie de ex protocolos de entendimiento, de cooperación, incluso también unos homenajes por parte del presidente Boric al presidente de Brasil, Lula da Silva. Estamos aquí en el patio de las Camillas. Los próximos minutos van a entregar esta declaración conjunta. El fiesta de visita oficial, Rodrigo, hubiese completado segunda acción original que estaba programada para el 17 de mayo. Seguramente serían otros los temas de conversación. Este porque, aunque haya existido una delegación de 13 ministros acompañando al presidente Lula da Silva, se hayan firmado más de 20 protocolos de cooperación. Las miradas están puestas, sin duda, en el diálogo por Venezuela. El ambiente político latinoamericano está muy convulsionado. Lula ha mostrado una postura que muchos consideran ambigua porque, si bien ha expresado que se necesita la total transparencia de las actas, también ha desdramatizado el rol de Nicolás Maduro, asegurando que no ha visto nada aterrador en las elecciones del 28 de julio pasado en Venezuela. A esta hora está entregando declaraciones justamente el presidente Gabriel Boric iniciando esta declaración conjunta con el presidente Lula da Silva. Lo escuchamos aquí en cooperativa. Además de una delegación del mundo privado de cerca de 250 empresarios, esta delegación de alto nivel demuestra la importancia que le da Brasil a Chile. Y quiero decir, por supuesto, que esto es recíproco y desde ya les digo que acepto encantado la invitación a hacer una visita de Estado que nos ha hecho el presidente Lula para abril del 50. Acabamos de terminar un encuentro que refleja justamente esta excelente relación bilateral. Además, va a tener continuidad hoy día en la tarde en un foro empresarial en donde se van a concretar además diferentes inversiones recientas. Y fue en una conversa más privada y el día de mañana en una, en un, la, en un, la, en marcha de la construcción del centro aeroespacial en el sitio donde usted nos va a acompañar. Pero para comenzar esta visita había que partir por la memoria. Porque esta casa está llena de historia. Y junto al presidente Lula recorrimos los principales sitios de memoria y encuentro que alberga nuestra casa de gobierno. La histórica puerta de 80 que abriera el presidente Lago. En San Blanco inaugurara la presidenta Michelle Bachelet en un espacio en donde se reconstruyó la oficina del expresidente Márquez Salvador Tiende. Sabemos que un país sin memoria es un país sin futuro y por eso con el presidente Lula conversamos de los temas que en Roma han unido históricamente la amistad de su pueblo pero por sobre todo de futuro. Respecto a la relación económica quiero destacar que desde la negociación del acuerdo de comercio entre Chile y Brasil las exportaciones chilenas a Brasil han aumentado de 3.327 millones a más de 4.000... Es la palabra del presidente de la República estamos en el Palacio de la Moneda no nos acompaña mucho la comunicación escuchábamos que decía que la visita de Lula a Santiago revelaba la importancia que Brasil le daba a Chile en el contexto regional, internacional y confirmaba una visita de Estado del propio Boric a Brasilia y seguramente otros lugares para el próximo año por lo que extendí el 2025 ¿no está Mariano? Habló la presidenta de Bachelet ahí porque hay un almuerzo a la que también está invitada entiendo que habló de Venezuela la escuchamos Desconozco efectivamente cuál es la postura ayer vía la ministra Jara explicar que había distintas posturas y que habían distintas opiniones yo creo que lo importante es que el gobierno siga en la misma lógica de asegurar de que ojalá en Venezuela podamos saber los resultados verdaderos Estoy segura seguramente que uno de los temas de conversación con el presidente Lula con el presidente Boric va a ser este tema creo que es lamentable que hayan sacado a nuestra embajadora y a la gente nuestra de allá pero bueno son decisiones que tomó el presidente Maduro que yo no comparto Bueno, esa es la declaración entonces Rodrigo de la expresidenta Michelle Lepasol que ya es pura que esto es un tema inevitable en la conversación entre el presidente Boric y el presidente Lula de la Cifra sobre todo porque se está buscando algunos mecanismos con los cuales hay alguna intervención internacional respecto a la situación que se vive justamente en Venezuela ahora todo esto también genera un problema político nacional con el partido comunista quedando prácticamente solo tras su respaldo a Nicolás Maduro hay parlamentarios del socialismo democrático que han planteado las dudas de si es que en torno a esta declaración del partido comunista van a poder ir en una lista única para las presidenciales del próximo año han existido también diferentes declaraciones de otras fuerzas políticas por ejemplo vamos a escuchar al presidente de la UDI Guillermo Ramírez el diputado quien plantea que el tema de Venezuela es un test de la democracia para la izquierda latinoamericana y también a la presidenta del Frente Amplio Constanza Martínez quien espera que el debate dentro de la coalición avance a un buen futuro esta es una prueba para la izquierda latinoamericana es un test democrático yo espero que en esta semana en que ya queda claro meridianamente claro que aquí hubo un fraude electoral la izquierda latinoamericana lo diga por todas sus letras y le quite el piso al dictador lo que esperamos es que haya una postura clara y unívoca al respecto ha habido distintos liderazgos de ese partido que nosotros reconocemos en su trabajo diario queremos que esta discusión pueda ser profunda y que reconozca los elementos internos de política interna y también de política internacional y en eso esperamos tener la mayor unidad posible porque sabemos que hay desafíos a nivel nacional e internacional complejos las políticas en torno a la postura del partido comunista lo cierto es que a esta hora sigue la declaración conjunta del presidente Gabriel Boric y también va a seguir la agenda del presidente Lula da Silva después esta declaración va a trasladarse hasta la sede del congreso en Santiago va a tener reuniones con altas autoridades del estado de Chile y por la tarde se va a volver a encontrar con el presidente Boric en un foro empresarial organizado entre otros por la SOFOFA si es un hotel W se espera que respondan preguntas los presidentes Mariano si? no sin pregunta esta declaración conjunta eso es lo que nos han dicho lo que si va a hacer la vocería de gobierno a cargo de la ministra Camila Vallejo después de esta declaración perdón y la idea de una declaración conjunta respecto de Venezuela tampoco? no ha estado confirmado es lo que esperamos todos la verdad la mayor expectativa que hay no solamente de la prensa nacional sino que también de la prensa brasileña pero estamos a la espera esperando a ver a que termine esta declaración conjunta a ver si es lo que podrían mencionar respecto a Venezuela gracias Mariano cualquier novedad retomamos buenas tardes ya en la derecha que pasa están pensando en octubre algunas reuniones hoy día se baja lo de Aldo Duque en Santiago que haría solo corriendo Mario Desbordes de eso y más Camila López buenas tardes que tal Rodrigo muy buenas tardes después de semanas de negociaciones incluso tras haber inscrito su candidatura a la alcaldía de Santiago Centro en un cupo del Partido Social Cristiano el abogado Aldo Duque anunció que declina su postulación y le entrega el apoyo al candidato de Chile Vamos Mario Desbordes el anuncio se hizo hace minutos en la sede del congreso en Santiago tras una reunión donde participaron Duque, Desbordes y las directivas del Partido Social Cristiano y Renovación Nacional Aldo Duque dijo que entiende que es inviable tener dos candidaturas de la derecha y la centro derecha en Santiago y que eso solo le entrega ventaja a la candidata oficialista Irasi Hassler yo a partir de este instante me he comprometido formal y expresamente a darle todo mi incondicional apoyo a Mario Desbordes para que sea alcalde de Santiago me la voy a jugar por esa opción sé que hay muchos que no lo van a entender sé que hay muchas personas que me decían hasta hace pocos minutos atrás no se baje pero yo tengo una cosa que es fundamental en la vida que es el principio de la responsabilidad y llevar dos candidatos en Santiago centro con la centro derecha y la derecha implicaba regalarle una vez más la municipalidad al Partido Comunista bueno se despeja se despeja un nudo en las oposiciones con el retiro de la candidatura de Duque pero hay otra comuna importante donde la derecha también quiere llevar una candidatura única hablamos de Concepción donde el Partido Republicano inscribió a James Argo y la UDI a Valentina Pavés hija de la ex senadora y timonel gremialista Jacqueline Bernice Elbergue el diputado y secretario general de la UDI Juan Antonio Coloma dijo que están dispuestos a bajar la candidatura siempre que la definición se haga a través de una encuesta vinculante En el caso de Concepción hace más de un mes le propusimos al Partido Republicano realizar encuestas vinculantes y que el mejor candidato sea el que enfrente a la izquierda y faltando tres días se lo volvemos a decir estamos disponibles en Concepción en Arica en los gobiernos regionales a realizar encuestas vinculantes para determinar el mejor candidato para enfrentar a la izquierda aquí quienes pretenden hacer un caso de lo que ocurre en Concepción quizás omiten decir que en todas las conversaciones que hemos tenido le hemos propuesto desde el día uno la realización de una encuesta hasta el 8 de agosto es decir hasta tres días más hay plazo para retirar las candidaturas alcaldes y gobernadores que ya fueron inscritas ante el servicio electoral gracias Camila buenas tardes ahora sí hablemos de pensiones en un proyecto que tiene ahora una nueva propuesta del ejecutivo en la derecha se supone que lo están revisando esto se suponía que esta semana podía ser en comisión de trabajo del senado pero al parecer no todavía algo escuchábamos ahí de la diputada Osandón estamos en el parlamento Jorge Espinoza Cuellar a ver buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes anda dando vuelta una minutita sin logo que nos han dicho que viene precisamente de una AFP dijo la ministra Janet Hall este fin de semana en referencia a un documento que supuestamente está circulando entre los parlamentarios en que una administradora de fondos de pensiones critica cada uno de los puntos propuestos por el gobierno en la reforma al sistema de pensiones dijo la ministra lo veo bien complejo porque el sistema de pensiones necesita cambiar por su sostenibilidad esta declaración de la ministra Janet Jara ha generado controdencia y rechazo por parte de la oposición hace poco rato desde Renovación Nacional el diputado Eduardo Durán lo consideró como un delirio alucinaciones o fake news por parte de la ministra Janet Jara yo jamás aceptaría la sugerencia o el llamado de alguien que quiera pautear me dijo el parlamentario sin embargo la jefa de bancada de su colectividad la diputada Jimena Osandón descartó haber recibido documento alguno pero le restó gravedad si finalmente lo hiciera todavía todavía seguimos buscando las minutas que la ministra Jara nos ha dicho que no ha llegado de parte de la AFP y en el caso de existir tampoco tienen nada de malo porque dentro de un diálogo democrático y sobre todo cuando es una institución que está tan involucrada en esta forma tienen todo el derecho de decir lo que opinan de criticar de proponer etcétera pero me parece improcedente que lo compare con Corpesca porque Corpesca fue un tema de cohecho además el presidente de la UDI el diputado Guillermo Ramírez llamó a la ministra Jeanette Jara a que le pregunte a los parlamentarios del oficialismo si han recibido esa minuta pues según aseguró no tiene información de que la hayan recibido parlamentarios de oposición advirtió además Guillermo Ramírez que no están dadas las condiciones para votar no por las elecciones de octubre sino por los escasos acuerdos que según dijo hay sobre el texto del gobierno no tiene sentido votar hoy día un proyecto de pensiones sobre el que no haya acuerdo porque lo que va a ocurrir en ese caso es que va a quedar como queso suizo lleno de hoyos lleno de vacíos que finalmente van a hacer que nuestro sistema de pensiones sea peor que el que tenemos podemos acordar pocas cosas y que sea una reforma tímida podemos acordarlo todo y que sea una reforma profunda pero tiene que estar acordado si la ministra cree que ese acuerdo ya está está equivocada esto que ella dice con tono de denuncia que nosotros le hemos pedido al gobierno que se vote después de las elecciones es impreciso lo que le hemos dicho al gobierno es que esto se vote cuando exista un acuerdo si es que esto finalmente está listo para votarse en octubre será en octubre si en noviembre será noviembre y si en marzo será marzo recordemos que la semana pasada el gobierno reformuló su propuesta en cuanto a la distribución de los seis puntos de cotización adicional con cargo a los empleadores de los cuales tres puntos irían precisamente a las cuentas de capitalización individual dos puntos serían de préstamo al estado con rentabilidad que se devolverían precisamente a los afiliados y un punto sería para compensar la mayor sobrevida de las mujeres si el proyecto no está en la Cámara está en el Senado donde uno de los integrantes de la Comisión de Trabajo Gastón Saavedra cuestionó la reticencia de la oposición a avanzar por lo menos en votar la idea de legislar los integrantes de la Comisión de Trabajo tenemos presentes cuáles han sido los acuerdos y los avances que se han ido desarrollando por tanto yo no veo dificultades en votar en general cuál es la negativa que se fundamente por parte de los senadores y también los partidos políticos representantes de ellos la negativa para votar en general que es una aberración es la aberración más grande porque usted está atentando contra el ser legislador si hoy día hemos avanzado en 45 puntos de encuentro 45 puntos de acuerdo basado en acuerdos técnicos se hace necesario por lo tanto el llamado a la votación en general y tiene la llave para esto la mayoría que es la derecha y el presidente que es Juan Antonio Coloma la Comisión de Trabajo del Senado está convocada precisamente para el próximo miércoles a las 12.30 horas precisamente para continuar con el estudio del proyecto que crea el nuevo sistema mixto de pensiones y se ha invitado especialmente a los integrantes de la Comisión Técnica de Pensiones en la citación no se explicita que en esa sesión se vaya a votar gracias Jorge buenas tardes lo que está pasando síntesis informativa de el diario de cooperativa indignación por los extensos cortes de luz borich fustiga a las distribuidoras eléctricas se anuncian sanciones demandas colectivas y recursos de protección más de 700 colegios sin energía y sin clases hoy cuando vuelve a llover en la zona central se supone que con viento normal ha moderado un dato la multa a Enel por la demora en la reposición durante el mes de mayo pasado llegó a 4 mil millones de pesos control policial terminó con dos delincuentes abatidos en San Bernardo intentaron atropellar a carabineros investigan ataque a hombre en situación de calle quemado anoche en el barrio Yungay grupo anarquista reivindica atentado que destruyó ocho camiones en la cementera El Melón en San Antonio ¿será posible una salida diplomática repetir eventualmente la elección? la crisis de Venezuela marca la visita de Lula a la moneda Maduro acusó a Santiago de promover un golpe de estado ciberfascista más del mundo lunes negro en las bolsas por temor a una eventual recesión en los Estados Unidos bajo el cobre sube el dólar Hezbollah ataca el norte de Israel y en el deporte Chile celebra el oro de Croeto y Yasmania Costa se mete en las semifinales de la lucha greco-romana más ratito juegan los Grimald Aránguiz el príncipe ya firmó en la U aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita em en tu o en tu que